Le di unas grabaciones y todo, con el afán de saber la verdad. Yolanda Andrade le entregó a Jorge Carvajal las pruebas de su relación con Verónica Castro. Por favor, no deje en paz, porque yo estoy encantada. Ya se pasó de graciosa y de simpática. No solo es ella, ¿me entiendes? O sea, y no es echar de cabeza a nadie. Porque la verdad, la tengo yo en video, la tengo yo en foto. Saliendo del foro de grabación, Yolanda Andrade habló con distintos medios de comunicación acerca de su actual estado de salud. De igual manera, habló sobre el material de información que le entregó a su querido amigo Jorge Carvajal. Esto en caso de que ella perdiera la vida. Pues ya le indicó que de suceder esto, él tendría que publicar todo este material. Pues este es su último deseo. Acerca de su estado de salud, Yolanda Andrade comentó. Voy avanzando, muchas gracias por las muestras de cariño. Estoy mucho mejor. Hace unos días me estaba muriendo del dolor. Todos los días es un día a la vez. Y así es esto de la salud.